En tu red, con las dos manos en la pared Me sueltas el pelo mirándome Y yo loco por resolver Máralo, eso embuste, síguelo Chapotea, chapotea, mojalo El ritmo domínalo Zorka, zorka Se sube a la barra y se riega el trago Causa estrago, húmeda bajo En el body, loca, con el pussy DJ, hola, pa' que mueva ese body Ese body, ese body, ese body, ese body Me basta con ese body Ese body, ese body Definición de meneo Es cuando las gales bailan Y se ponen baila, poteo Definición de meneo Cuando quiebra la cintura Entre de todas las partiduras Definición de meneo Es cuando me enredas en tu red Con las dos manos en la pared Te sueltas el pelo mirándome Y yo loco por resolver Tú tienes voltaje Es black y white, niga Cien por ciento capaz Yo, yo me cano a ser Is an original legend Joseph Zemais I'm a lo yo King Laska Pichi on the track Pichi El que la pone Felo, felo, peace, niga